¿Cuántas más? Es que no, es que no, es que, bien, todos están saliendo nulos. Nulo, nulo. Es que no es posible, en serio, no es posible. Anoten la silla y no, para que puedan apelar ustedes. Nulo, nulo. Vean cómo están saliendo las cruces. Vean la cruz del votante. Espérenme. Nulo, nulo. Eso es diferente. Vean, espérenme, no, 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 no. Nulo. Presidente, quiero hacer una petición. La última, representante. Permítame una cosa, una cosa nada más. Sí. Sí, invita. Nadie. Perfecto. Y usted ni yo, ¿verdad? Perfecto. A la orden. ¿Me puede regresar dos antes? Otra más. Vea cómo vio el votante, el voto, con marcador, y qué onda acá. No, no. Ahí dice que ahí, usted me dijo hace rato que había, se ve la diferencia, cuando pusieron aquí el nombre y cuando estaba aquí. No, pero es diferente. Es diferente. No, es totalmente diferente. Pero aquí, aquí, amigo. No, por eso. Pero es totalmente diferente en que haya un nombre y que haya una cruz. Señor representante. Ese es la cruz. Señor representante, escúcheme. Vamos a hacer lo que ya está en acuerdo con su representación en el consejo. ¿Qué es lo que se hace a Córdoba? Vamos a terminar de hacerlo. Vamos a contar cuántos, estos salieron de la bolsa de votos válidos. Así es. Vamos a contar cuántos, por favor, salieron de la bolsa de válidos y se están convirtiendo en nulos. Ok. Una vez que lo sepamos, vamos a certificar. Nosotros vamos a certificar cuántos son. Gracias. Una vez que la tengamos, vamos a identificar qué casilla es con la secretaria del consejo. Nosotros tenemos que computarla como nulo, señor representante. Entiéndanos, porque somos autoridades administrativas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si hay una... Gracias. Gracias.